¡Hola! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo, nueva serie de los sábados, ahora los vídeos estos serán los sábados, porque ya hemos terminado Devil May Cry y vamos a jugar The Forest, para descansar un poco de Devil May Cry, del siguiente Devil May Cry, lo tengo ya comprado, que había una oferta y lo tengo comprado, pero para descansar un poquito de Dante, ¿no? Entonces, vamos a darle a Singer Player, New Game, ¡Hola gente! ¿Qué tal? Simplemente estoy grabando este trozo, este es un pequeño inciso, ya que estáis viendo aquí arriba que tengo un marco y hice una grabación anterior a mi nuevo estilo de grabación, simplemente tengo que decir que este vídeo lo tengo grabado desde hace ya dos semanas, porque tenía mucho mono, tenía mucho mono de grabar y hubo un día que tenía tiempo libre y dijo, aprovecho y lo grabo. Ya, entonces, este vídeo tiene ya dos semanas, no he avanzado mucho más, he estado haciendo pequeñas cositas muy pequeñitas, que ya veréis la semana que viene, pero simplemente es eso, porque sé que me lo vais a preguntar, sigo grabando como estoy grabando, simplemente que este vídeo es anterior a mover todo lo de la habitación. Así que, bueno, os dejo seguir disfrutando del gameplay, venga, hasta ahora. Y se lía, ¡Oh! Muchas cosas, mira esto, ¡Oh, oh, oh! La comida toma por culo, siguen sin bajar las mascarillas de oxígeno. ¡Uy, va! Vale, ahí se ha ido a tomar por culo la azafata. ¡Dios! Se acaba de pegar una hostia el niño con la bandeja, eso por no dejarlo de forma vertical y apucharse el cinturón, ya sabéis. Hacer caso siempre a las azafatas de vuelo, dejar de mirarles las tetas y el culo, ¿no? Bueno, aquí tenemos al puto mutante de rojo, que siempre me he preguntado por qué coño me ha pintado. Ahora se ha visto como más pintado que antes, antes parecía que estaba sucio, manchado de sangre. Vale, este es el inicio, perfecto, los dibujos del niño. Vale, estoy lleno de sangre. ¡Hambre! Tengo hambre, así que me voy a comer las bandejitas estas. Y me como aquella desde la distancia, soy como un líquido. Vale, está el ratón como que... ¡Uff! Tengo que modificar esto. Pues nada, tendremos que acostumbrarnos. Bueno, cogemos todo, he cogido... Creo que era la lista de pasajeros. Vale, ya estoy hidratado. Eso, la mochila. Medicina. Ha cambiado... Vale, eso está por fuera. Ha cambiado todo un montón. Antes por aquí se había una pierna, pero de momento... El tema gore... La han reducido para ese ser. Vale, medicina y cogemos el hacha. Perfecto, la chica ha quedado... ¡Uy! La mano, por Dios. ¡Uy! Esa mano. Esa mano. Mi parte artística me dice que esa mano no debería estar así. Unas setas rojas. ¿Me las como? Me hacen daño. Setas rojas malas, chicos. Vale. Vamos, lo que quiero hacer en este corte... Porque aquí, claro, aquí no puedo hacer cortes. Esto tiene que ser así. Era buscar el sitio... Bueno, vamos a tener las cosas. Y veo que esto ha cambiado. Antes había aquí... Explosivos. Y ahora ya no hay. Están por aquí sueltos. Que hay una piedra. Están los asientos por aquí. Coño, era un ciervo. Pensé que era un bicho arrodillado. Y bueno, claro. No tengo para marcar este sitio. Oigo, cosas. Oigo, cosas. Acá hay un palo. Bueno. Seguimos pudiendo abrir las maletas. Podemos seguir abriendo las maletas. Así, tranquilamente. Me llevo todo. Abrimos esta también. Me llevo todo. Perfecto. Me largo aquí. Movimiento es vida. Movernos es vida. Vale. Si le doy a la B, sacamos el libro. Esto ya lo sabemos. Que pone aquí. Fin. Buscar a ti. Ah, tengo misiones ahora. Set up camp. O sea, hacer un tank, un campamento. Y buscar los... Los pasajeros desaparecidos del avión. Ok. Ah, estos son mis... Oh, puedo ver mis estadísticas. Perfecto. Esto hay varias... Sus pestañas aquí. Ok. Como hacer un campamento y todo eso. Vale. Lo que quiero hacer es... Bueno, Bambi. Si te... Es que con esta sensibilidad ratón no puedo, tío. Con esta sensibilidad ratón no puedo. Vale. Por aquí parece que hay mar. Perfecto. Usente. Vale. Ahí está el barco. Igual podríamos hacer una primera visita. A ver qué encontramos. Que igual puede ser bien. Antes de que... Hay alguien en el barco. ¿Lo veis? ¿Es alguien? Yo veo una cosa roja. Se ha metido dentro. Será un mutante, ¿eh? ¡Hombre! Ahora me atacará un tiburón y... Y moriremos. Uy, 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 uy. ¡Qué mal rollo, chaval! Vale. Tenemos la revista del yate. Que nunca he entendido la importancia de esto. El tío estaba por aquí. ¿Se habrá metido abajo por una de estas? ¿Puedo bajar yo por aquí? No. Antes había aquí cuerdas. Ah, ahora están aquí. Vale. Entonces esto también es cuerda. Perfecto. Vale, ahora está todo más colocado con cabeza. Antes estaba todo desperdigado. Que no me fío, ¿eh? Niño desaparecido, ¿vale? Dibujo... Es como una hoguera, ¿no? Un algo, no sé. Un cráneo. Vale. La foto del piecito. Bueno, esta cama es un poco... Ah, creo que estoy agachado. Yo me había asustado, tío. Este tío... Ha muerto quemado. Este sería el dueño del yate. Vale. Pero no está... El que he visto yo, ¿qué pasa? Barritas energéticas. Perfecto. La biblia. ¡Oh! Bombonas de oxígeno. Interesante. La biblia no la cogemos, ¿no? El radiocasete. Perfecto. ¡Oh! ¡Que puedo dormir aquí! Podemos marcar esto como punto de guardado. ¡Mira qué buena! Acabo de borrar mi partida anterior. Que... Vamos. Con tantas actualizaciones, esas partidas hay que estar más que rata. Vale. Pues no estaba... No estaba la pistola. Ni nada. Y el tío que estaba allí, chaval. Yo apostaría porque se le veía rojo. Vale. Es una tortuga. ¡Hostia! He visto que brillaba algo. Ahí se ve. Y es el brillo de la... Creo que me he desviado. Por aquí. Vale. Vale, vale. Lo que decía. Yo creo que ese tío... Es el que se llevó a mi hijo. Y lo que pensaba yo que era... Atuendo rojo... Sería la puta pintura roja que usa. Medicamentos. ¿Esto qué cojones? Un alga, ¿no? Uf... Vale. Vale. La playa menguao. La playa es mucho más pequeña... De lo que era. No... Me acaba de agradar. Portátil. Otro portátil ahí. Vamos a subir por aquí. Me han quitado mi playa, chaval. O esta es otra. No, porque está el árbol milenario allí. Ah, bueno. Pero queda... Queda la otra playa. Bueno, esto se ha convertido en una cala. Otra gaviota de mierda. Queda la otra cala. Que había una tienda de campaña. Es que este sitio es muy bueno, tío. Pero es que me da mal rollo ese puto árbol. Vamos a investigar. Vale, no puedo correr. Hay... Hay gente. Hay gente por ahí. Ahí empiezan. Que no estoy preparado, tío. ¿Vendrán a venerar el puto árbol? Sí. Sí, 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 sí. Ya hay... Ya hay indicios... De que vienen por aquí. Yo igual hay algo. No sé. ¿What? ¿Esa isla? Vale. Aquí no, ni de coña, eh. O sea, no llevo ni un día. Allá hay otra... Otra isla. Y ya están... Ya hay aquí señales de... Ojo, que aquí solemos venir nosotros. Pues nada, chicos. Ahí está la tienda campaña. Me van a venir... Por esta montaña. Un montón de tiburones. No sé... Aquí hay un charnado o algo, tío. Ojo, antes... El ancla. Que si lo han mantenido con tantas actualizaciones... Algo habrá. Por algún lado tiene que haber un barco o algo. Vale. Me llevo la olla. ¿Esto qué es? ¿Es un bañador? ¿Qué cojones es eso? Otra revista que no puedo coger. Puedo guardar aquí. Pues me parece muy expuesto. Si los que estaban aquí han muerto... Mal asunto. Así que... No sé, tío. No sé. No debo tardar mucho. Voy a mirar para allí. A ver si está lo que yo creo. A ver. Aquí tiene que haber cosas. Nada. Pues nada. Coño, qué susto me ha dado el perro. Uh. Varano. Me lo cargo. Vale, ya está. Me lo llevo. Eso es que haya llegado algún vecino o algo. Y me llevo la carne. Vale. Ya me están dejando mierdas aquí. Pero el contenedor... No me digas que adoran el contenedor. Hay un montón de contenedores, eh. Sí, 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 sí. Componentes electrónicos. Vaya. Tirado la piedra. Vale. No por culo piedra. Con la B. ¿Puedo construirme aquí... ...pa dormir? Una puta cama. Estoraje, no. Una cama. Una cama costará menos que... ...que hacerme la cabaña, ¿no? Lo quedaría por un buscador, tío. Escribir. Bet. Y que me lo ponga. Vale. Nada. Para guardar cositas. Muros de huesos. Muros de huesos. Camino de piedras. Catapultas. Barreras. Barreras. Escaleras. Cosas importantes. Sí. Cama. Cuatro. Y ramitas. Lo voy a poner aquí. Rotar. Poder. Aquí. Vale. Me faltan palitos. Y piel, tío. Bueno, palitos puedo coger de aquí. Gracias, señores mutantes. Por vuestra amabilidad. En estos momentos tan... ...complicados para la supervivencia. Pero quiero. Llevo 18 minutos. Lo que yo decía aquí va a ser... ...vídeos semanales. Y al final, fijaros. Pero quiero dejar la cama hecha. Esto. Para guardar aquí. Y ya empezar a farmear madera. Por mi cuenta. Pero... ...necesito... ...cuero. Cuero. O sea, cuero, piel. Y para piel necesito cazar. Vale. Había visto una piel y esa es la... Vale. Aquí. ¡Oh! Y como soy gilipollas, esto no lo usaré. Las cajas llueven. Pues voy a tener que ir a cazar... ...a cazar ciervos. Y quiero hacerme la cama. He perdido la oportunidad... ...estando en el avión. Así que lo veo bastante complicado. A ver. Con la B. El refugio de hojas. Palitos y hojas. Bueno, aquí yo supongo que en un futuro podré... ...podré quitarla. Pero... ...por si acaso... ...por si acaso lo voy a dejar aquí. Fuera del contenedor. Vale. Palitos y hojas. Eso sí lo podemos hacer por ahora. Dios, chaval. El trueno sonó como si estuviese aquí al lado. Pues bueno, chicos. He terminado la cabaña... ...el caserío. Y esto me falta... ...la piel de conejo sola. Y... ...bueno, lo que haré será guardar aquí. Vamos a guardar el punto. Lo guardamos ahí. Y pasaré la noche aquí fuera. No veo cómo demolir esto. Supongo que lo tendré. Joder. Madre mía Por lo dicho Intentaré dormir aquí Y buscar Vale, que necesito la piel de conejo Sí o sí Así que dedicaré un par de días a recoger recursos Y a encontrar esto Porque tal, esto Lo que voy a hacer es, como no me fío No pensé que se iba a romper En una noche, macho Voy a dejar esto aquí En este Que este como tiene mierdas aquí Lo dejamos y ya Vendremos a ver qué es lo que Ocurre con esas cosas, ¿no? Así que bueno Vamos a dejarlo hasta aquí Yo voy a ir a buscar recursos Y... Para vosotros va a ser un segundo Para mí va a ser un par de días Así que hasta ahora Bueno, gente Seguimos Por aquí He cambiado Una opción que tenía Cambiado los gráficos Para que se vea más brilloso Lo cual os mejorará a vosotros Que lo veis más oscuro que yo Y bueno Ya estáis viendo aquí que Coño, hay dinero Me vienen los zombies y me dejan dinero He construido esta barrera Esta valla De huesos Para impedir que los caníbales Vengan a por mí O sea, para que se frenen Un poco Esta hoguera Porque ahora las cosas se han cambiado Me tenía que yo fuera Una hoguera pequeñita Tenía una hoguera pequeña Pero... Esta Pero cuando la uso Me quedo sin palos Y esta de momento No se ha gastado nunca De momento Y bueno Aquí he puesto un poco Una calavera Una luz Para... Para poder ver Dentro Esta escalera Que todavía no he puesto Ningún... Ningún bloque Pero bueno Es para acceder a la parte de arriba Y poder atacar Desde lo alto Lo de los huesos Es que me han estado atacando Muchos zombies Vale, me había asustado Muchos zombies Muchos caníbales Estaba pensando en Minecraft Me habían atacado Muchos caníbales Y ahora cuando los quemas En la hoguera esta Que yo los quemaba por defensa Pero se pueden quemar ahora Y cuando los quemas Te dan huesos Y tenía tantos huesos Que no sé si habrá alguno Todavía por aquí O igual al... Al apagar Y volver a encender Se resetean Vale, pues aquí tenía Tanto hueso Que... Digo yo Es una pena Porque los voy a perder Pues digo Pues mira Pues los ponemos aquí Y veo que tal queda Que tal funciona ¿No? Como me sobran los huesos Ahora mismo igual no tengo ninguno Pero bueno Ahí tenemos esa iluminación Que no... En teoría no se acaba nunca Aquí he puesto otra Pensé que esta mierda Iluminaba Pero no Así que he puesto Una de estas En cada punto Cardinal Voy a darle a esto Para que veáis la iluminación Que da Está bastante bien Está bastante bien Dos cacharros de... Para beber agua Para recolectar Porque no puedo beber Agua del mar Y estas mierdas Que me ponen Los caníbales Que... A ver Que a mí Me viene bien ¿Sabéis? Porque estoy escaso De telas Estoy escaso De telas Y eso es Tela gratis Entonces lo que voy a hacer ahora Es ver si me dejan dormir Todavía no ¿Veis la luna? Que no se ha llenado el reloj Pues eso es que no me dejan dormir Entonces me obligan A mantenerme despierto Vale Se acaba De consumir La hoguera Habéis visto ¿No? Por lo tanto No me viene bien A ser una hoguera Tan grande Porque se acaba Consumiendo Y usa Troncos grandotes Seguramente Si uso otras No sé si tendrán Un nivel de consumición Igual Pero Viéndolo visto Me viene mejor Esta La que tiene piedras Que es piedra Palitos Y hojas Piedra Palitos Y hojas Esto es piedra Y palitos Pero este igual Se consume echando hostia Este ya te pide Troncones Que es la que tenía puesta yo Pues voy a poner esta aquí En serio No tengo hojas En serio No tengo hojas Pues bueno Lo que voy a hacer Necesito beber agua limpia Y comer Vale Vale Por suerte Como tengo unas tortugas aquí Puedo beber de ahí Tengo agua limpia Y aquí vamos a encender esta Que es la que tengo dentro Sé que la madera se consume Pero me cuesta menos Conseguir palitos A conseguir Tocones Vale Vamos a ver También he visto que esta carne Se pudre ¿Ves que pone Spice Ravik? Pues me la puedo comer Vamos a usar esta que es carne fresca Yo no sabía eso No sabía que se podría la carne Y ahora tengo en mi inventario Y ya está ¿No? Así que Que bueno Que nos podemos Podemos coger una puta infección De mierda Vamos a esperar que se cocine Vamos a esconder el mechero Vamos lagartito Ahora Con la E Estamos a tope Puedo dormir No me dejan dormir Bueno Entonces lo que quiero enseñaros es Que estoy usando este almacén Este Contenedor De almacén Aquí tengo Pues Los troncos estos que he estado acumulando Y esto que está en la carretilla Que la he estado usando Para probar Grabé La partida Y digo Me voy a construir esto Y si no me gusta Pues vuelvo a cargar ¿No? Pues me gusta mucho Funciona mejor Que la última vez que lo probé Así que lo que voy a hacer es Voy a construir La escalera esta Vale Caníbales Vale Está ahí atrás Vale Es la primera vez que vienen Desde que tengo las vallas de hueso ¡Coño de la madre! Que me ha asustado Vale Vale La interna tiene bug Pero ya Bueno Ya me están chivando De que hay un Semiboss por ahí Vale Lo que me interesa ahora mismo Es ver como se comportan Con las vallas ¿Por qué hay tantos, tío? Vale Unos se han pirado Vale ¿Veis? Hijo de puta Vale No se acercaban por loguera Vamos No se acercaban por loguera Y no tengo palos Vale Y a través de las paredes No me pueden atacar Vale Pues llega un momento En la vida Que Hay que asustar al rival Ponemos esto así Perfecto Equipamos Y Le prendemos fuego A ver Hija de puta Toma ahí Tú Toma 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 Yo creo como Dios Más Yo quiero una mierda Como lo de él Así Ir iluminando No tengo para ser Explosivos Que mi idea es Que como aquí siempre Spawnean Mierdas para ser explosivos Vale ¡Ul! ¡Ul! ¡Vaya su manta de hostias Que me han dado! Vale Mira dónde ha quedado Hijo de puta Comeré el potorra A tu parienta En otro sitio Que los hijos de puta Ahora te esquivan Los ataques Tú No, si está Está de puta madre El asunto Vale Tira para dentro Esto 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 ¡Lol! ¡Lol! No sé Pensé que le iba a perseguir Ahí Dios ¿Qué pasa Con tu puto Rollo Míralo como esquiva Me cago en la puta Me meto aquí Porque solamente tienen una dirección Para atacarme Vale Están golpeando Las vallas Aprovechando el bug Vale Uno menos Joder Madre mía Por eso quiero hacer el techo Tío Para dominarles Desde arriba Vale Me han tocado Me han tocado Las vallas Las vallas Están tocadas ¿O las estoy Golpeando yo? ¿Qué? ¿Vienes o qué? Madre Mía Chaval Que no estoy Preparado Para Hijo de puta Me cago en yo No ¡Lol! ¡Corre! O sea Toda la noche Combatiendo La butaca A diferencia De Minecraft Aquí no No arden Cuando es de día Inventario Por favor Tengo huesos No Aquí igual no Por favor No No me llega No tengo Para hacer Más madura Pero igual No tengo Tampoco Piel de Labarto No tengo Para hacer Más madura No los oigo ¿Se habrán ido? ¿Se habrán ido? Pues solo es cuando yo voy a por ti Toma ahí Hijo puta Hombre ya Madre mía Chaval ¿Veis? Encima Vienen mosquitos A tocarle los cojones A los cuerpos Por esa mierda Los tenías que quemar Y aparte de que Te afean El puto paisaje Pero bueno En mi caso Es para recuperar Los huesos Y poder Reconstruir Las Las vallas Que habéis visto En un puto momento La que se ha liado Aquí Vale Pues ¿Qué tengo que buscar? Palitos Pues a buscar palos A ver un tita Bueno También me he construido esto Que esto es para recoger Sabia Vamos a recoger ahora Cuatro Un poco mierda Y lo que me molesta es Que yo aquí tenía un montón De troncos Oh La trampa de conejos Ha funcionado Tiene un montón de troncos Grandes aquí Que había tirado árboles Porque Necesitaba sabia Y no encontraba Y Y ya no están Tío Ya los troncos No están Vale Bueno Así Los árboles Están quitados Pero los troncos Que yo había Que estaban ahí Que era simplemente Venir y cogerlos Ya no están Madre mía La verdad es que El nuevo color Me gusta Me gusta mucho Y yo creo que Para el vídeo Va a venir bien Porque Veréis vosotros Mejor que de noche Uy el conejo Tío Que susto me ha dado Vale A donde iba Me iba al agua ¿Sabes? A ver Vamos a ver No Voy a buscar un punto Ahí Bien Ahora Para prender el fuego Atención aquí ¿Qué? Ahora La sanjuanada Macho Perfecto Y ya de paso Porque el de dentro Normalmente Esto lo uso De defensa Este de aquí Arde No Este no está No está ardiendo Este No No arde No arde A ver si lo ponemos aquí Ahí sí Bueno Pues mientras Pasa esto Vamos a mover La carretilla esta Y Y así la veis Mola mucho Ya no se buggean Al principio Esto era una puta trampa mortal Cuando lo metieron Cuando yo lo conocía Porque te catapultaba Salías a tomar por culo Y morías Pero bueno Parece que Que lo han arreglado Ya se es bien A ver Igual tengo que arreglar esto No que tengo que arreglar Ahí Me han dejado ahí Su mazo Bueno Tampoco me han jodido Mucho Tampoco es que me han jodido Mira otra de huesos Que hay Mira otra de huesos La putada es que Para arreglar esto Que me parece absurdo Lo arreglo con sabia En lugar de arreglarla Con huesos Pero bueno Lo que haré Que lo haré ahora Igual me hago Un Una cajita Para guardar todos los huesos Y los tengo guardados En el almacén Porque si no Los pierdo Si yo ahora guardo la partida Y me voy Y vuelvo luego Los pierdo Si voy a coger todo Ya no puedo coger más Y como tampoco tengo telas No puedo No puedo hacerme armaduras Así que vamos a dejar esta allí Vamos a coger más madera Vamos a dejar El El stand Para Para los huesos Lo vamos a dejar aquí Marcado Aquí mismo A ver Estoraje Para palos Bla 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 Para flechas Para huesos Ya ves Tú no sé cuántos entrarán aquí Pero bueno Como es pequeñito Ahí lo dejamos Ahí Poco a poco Poco a poco Y me quito esto Y vamos aquí poniendo Con la C Se me dificulta un poco El tema de los botones Pero en fin Ahí Perfecto Y el último No tengo más Porque el resto Ha desaparecido Luego me gustaría Esa caja Que se buguea Me gustaría Aquí No sé si puedo usar Esta tierra para algo Pero me gustaría Igual aquí Tener plantaciones ¿Sabes? Aprovechando de que tiene El agua Lo que tiene la arena Y eso Y aquí Si se puede Que no sé si se puede Alguna trampa de peces Molaría un huevo ¿Sabes? Aprovechar este contenedor Para eso Pero no No he visto Y no creo que haya Entonces Lo primero Quiero subir esto arriba Y... Quiero subir esto allí A ver si me llega Cuántos trancos me pone Cinco Aquí tengo más de cinco Así que la parte de arriba La terminamos La parte de arriba La terminamos Ahí Uno más Listo Ya puedo acceder aquí Y contraatacar Aquí pondré unas vallas De esas de hueso Que igual las pongo ahora Para que veáis Para no caerme yo Necesito Sesenta y pico huesos Pero bueno Tenemos aquí Un montonazo Uh, me hago daño Cuidado con eso, eh Pero bueno Tenemos aquí Vamos Cadáveres Para aburrir Vale Vamos a por más Y si cada noche que viene Me dejan Más de esto Pues Oye Bienvenidos sean Están todos acumulados No hay más No hay más Igual no me llegan, eh Igual no me llegan Igual no va a estar tan sobrado de huesos Ahí 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 está Vamos a coger los últimos Y yo creo que Dejándolo así Como primer capítulo Está bastante bien No sé lo que durará Tendré que editarlo Ocho 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 Me quedan Tres Ahí están Y bueno De momento se queda así No me caigo Me tendría que hacer un arco y flecha Para atacar Que es la idea Para desde aquí Tienes que ponerme aquí Un cacharro Para guardar las flechas allí Y eso También No puedo hacerme más No puedo conseguir más Vitamina de esa No tengo hojas Así que bueno Para terminar Me están pidiendo que necesito Once palos Para lo de abajo Trece huesos Para lo de arriba Y cuatro hojas Así que venga Vamos a terminar Para hacer la hoguera de dentro Pues ya que no puedo llevar más hueso Ah no Bone is cool Esto Esto está podrido Tirar Podrido Tirar Podrido Tirar Podrido 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 Y podrido Está Todo verde macho Todo verde Tengo que intentar hacerme la El palito era para abajo Tengo que hacerme la Hay un cacharro Que es para hacerlo ahumado Sabéis Que se supone que no se pudre Y dura más Más tiempo Más tiempo Fresco Por así decirlo No No fresco Comible Usemos la palabra comible Porque a estas alturas Y bueno chicos Vamos a dejarlo hasta aquí Voy a comer unas barritas energéticas Que las tengo llenas Yo refresco Y bueno A ver Ya me iréis diciendo Que os parece Si os gusta Esta forma de Bueno Yo en cuanto me desconecte Y vuelva a conectar Esta mierda desaparecerá Y bueno Yo creo que No sé Como se ve ahora Se ve bastante bien Y bueno Me faltan huesos aquí Y no sé Mi idea Mi idea final En plan de Que hacer aquí Sería Cubrir todo esto O sea Rodear Todo esto De madera Incluido los contenedores O sea Estos cuatro contenedores Es mi zona ¿Sabéis? Esta es mi zona principal Porque es donde tengo La cama Y de donde defiendo Aquella de aquí De ahí Es el almacén Aquella de allí Será donde tenga Las Las plantaciones Para comer comida Y aquella Si existe Una trampa de pesca Que igual no existe Pues sería ese En cuyo caso Pero creo que no Trampas molotov No, no veo nada de eso Así que bueno chicos Ya sabéis Like favoritos Dejar en comentario Si queréis suscribiros Y nos vemos en el siguiente capítulo De The Forest ¡Adiós!